Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Se nos fue el Halloween volando, como también el banner de Tartaglia. No hubo muchas sorpresas realmente dentro de la comunidad Miojo, pero sí algunas noticias para esta sección. En el capítulo de hoy veremos el rerun de Jutao, la salida de Toma y sus pequeñas acompañantes Diona y Sayu, el banner de armas en el que trae la lanza para Jutao, un evento web en que podrás ganar protogemas y mucho más. Sin nada más que decir, comencemos con estas noticias. Let's go! Primero hablaremos de algo especial. Se ha confirmado la salida de Ito. En capítulos anteriores mostré algo relacionado a Ito, pero no era 100% confirmado, pero esta vez Miojo no lo confirma. Por muchos, la esperada salida de Ito. Mucho se ha hablado de este guerrero. Aún se sacan teorías referente de cómo funcionaría dentro del abismo y qué ventajas le daría al equipo de nosotros. Para mí, por decirlo así, Ito será un gran guerrero con fuerza bruta, hará bastante daño en oleadas grandes de mobs. Ya veremos las reacciones que puede causar con sus diferentes equipos. ¿Y tú estás emocionado por tenerlo? Por otro lado, Miojo nos ha dado una pequeña sorpresa esta semana. Con la salida de Jutao y después de pasarnos la torre, nos regalaron un evento web. Este evento consiste en atrapar algunos pescados, asarlos y comerlos. Tenemos que ayudar a Tartaglia y a nuestro pequeño amigo de papel a cocinar varios pescados. Es un evento en el cual podrás pasar el tiempo un rato y además te podrás ganar mucha mora, experiencia y protogemas. Además, tenemos la salida del nuevo personaje Toma. Nuestro querido guerrero con lanza nos ha dado una gran sorpresa en su demo. Primero, hay que recalcar que este muchacho viene de la tierra de Monstan, agarró un barco y llegó a Binazuma por un mejor futuro, con un gran amor por los animales y más aún con los perros. Su afinidad pyro y poder crear escudos de fuego lo hacen un personaje bastante fuerte. Vamos a ver qué sorpresas nos trae nuestro querido Toma. Con Toma llega el rerun de Jutao. Esperada por muchos, una de las mejores DPS dentro del juego llega en este nuevo banner, acompañado de dos chiquitinas, Sayu y Diona, con el nombre de Gachapon Florecimiento Fugaz. Y además de eso nos traen su espectacular arma llamada Oma, también con el nombre Encarnación Divina. Con ella seguimos en el evento Dominio del Guerrero, pero además nos traen un evento llamado Una Sombra Antigua. Básicamente es un desafío de exploración e investigación, en el que nos darán mucha mora, protogemas, libros y experiencia. Con esto nos traen un evento un poco más tranquilo, el evento llamado Flores de Ensueño. Básicamente es plantar flores para obtener estantes para las mismas. Este evento también traerá protogemas, mora, experiencia y además de eso nos darán un regalo con un stand de flores en el que podremos decorar nuestra isla. Ya por último tenemos el evento Crecida de Línea Ley. Ya muchos lo deben conocer, pero para los que no, es básicamente doble experiencia en las líneas ley que hagamos y además mucha más mora de la normal. Esto es muy bueno para los que quieren mejorar a Jutao, pero recuerda que tendrás la oportunidad de obtener el doble de ganancias tres veces al día. Ya por último, para los amantes de la música, Miojo nos trae en su canal de YouTube el aroma persistente de la mariposa solitaria. Tres canciones en la que nos muestra la personalidad de Jutao y en donde ella da un pequeño paseo con Kiki. Ella es muy responsable en los temas de la funeraria, pero siempre hay que darse un pequeño espacio para pensar. Estas tres canciones nos hacen entender la importancia de lo que es Jutao dentro del juego. Por eso te dejaré en la parte de abajo el link para que las puedas escuchar. Y sí, esto fue las pocas noticias que hubo respecto a lo que se va a venir. Realmente Miojo pues ya nos había avisado antes un poco de lo que iban a ser estos eventos, pero como siempre ustedes saben que los mantengo al día respecto a las noticias del mundo de Genshin Impact. Espero que este vídeo te haya gustado y además te haya servido, ya que muchas veces no miramos esas noticias que nos manda Miojo. Pero tranqui, que para eso estoy yo, para darte todas estas noticias y que no tengas que estar leyendo mucho. Solo me queda por decir que me puedes seguir en mis redes sociales, recordar que hago stream todos los martes, jueves y fines de semana, y que también hago semanalmente vídeos dentro de la plataforma de YouTube. Sin nada más que decir, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.